Un día como hoy, de hace 32 años, la UCA amaneció con sus paredes llenas de sangre. Los catedráticos, sacerdotes, jesuitas y colaboradores de la universidad fueron masacrados por el Estado. ¿Por qué razón? Por denunciar la impunidad, por denunciar la corrupción, por denunciar el abuso de poder de los que gobernaban hace 32 años. Hoy, en la actualidad, la UCA sigue siendo blanco de ataques por parte de grupos políticos. Por ejemplo, cuando ARENA gobernó y la UCA hacía su crítica de forma profesional sobre los diferentes temas del país, ARENA decía que la UCA era del frente, que era de izquierda, que era comunista. Cuando gobernó el FMLN, 10 años atrás, y la UCA hacía su crítica hacia la corrupción, hacia el nepotismo, hacia el abuso de poder, y hacia algunas actitudes que no eran correctas ni éticas dentro de lo que conocemos como moral, política, el FMLN venía y decía que la UCA era de arena, era de la derecha, que se había vendido con los grupos de poder del país. En la actualidad, que gobierna Nayib Bukele, que hay gran desigualdad, que sigue el nepotismo, que se incrementó la corrupción, que no hay idoneidad en el ejercicio de los cargos públicos, que están haciendo del Estado una piñata con dulces para un grupúsculo de personas nefastas en el país, hoy viene el presidente Bukele, junto con todo su aparataje político, a decir que la UCA, como que si es la vieja confiada, de verdad, es de los mismos de siempre, que la UCA ha sido financiada por los mismos de siempre, por CIMAM, por Soros y por la cooperación internacional. Nada más patético y fuera de la realidad. La UCA sobrevivió al conflicto armado, sobrevivió a las políticas de corruptos de años atrás y va a sobrevivir a estos tiempos difíciles del dictador más cool del mundo, Nayib Bukele.